...parte de la declaración del Capitán de Marina, Carlos Pérez, caso Loan. Esto es el jueves pasado, Rolando. Así es. Nosotros somos los chivos expiatorios. Eso dijo... La indagatoria donde Pérez dice, no tengo nada que ver, esto es otra gente, me están usando a mí para desviar la atención. Yo no tengo nada que ver con el caso Loan. Y también, recordemos, lo dijimos al primer momento, Carlos Pérez, más allá de la relación que pueda tener con el caso, es un hábil declarante. Sí, se nota. Muy hábil, es muy preciso en lo que dice y sabe lo que genera, Johnny. Vamos a ver. Por eso es tan impactante verlo. Dale. Carlos, por otro lado, los verdaderos culpables. Es como que nosotros estamos, como dije hoy, somos los chivos expiatorios. Yo me siento así en este momento, me siento un chivo expiatorio, acusado de un crimen que no cometimos y que solamente estamos en esta situación, por lo que dije hoy, la mala fortuna de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y por prestarnos a por ahí, a reunirnos con, a veces, sin descalificar a nadie, pero con cualquier tipo de gente. Es impresionante, no escuchar, es verdad lo que decís vos de la habilidad que tiene para declarar, además, en contraste total con el resto de los acusados. Nosotros somos los chivos expiatorios, me siento acusado de un crimen que no cometimos. Pero te detengo ahí, de un crimen. ¿Crimen? ¿Por qué remarcas la palabra crimen? Porque la verdad es extraño que hable de crimen. Es un hábil declarante, pero somos culpables de un crimen que no cometimos. En la excepción argentina, sí. En mi cabeza, crimen. Si estuvieramos en Estados Unidos, crimen y delitos es lo mismo. Es amplio. Acá en la Argentina, crimen es sinónimo de asesinato. Crimen, para mí, en mi cabeza, es el asesinato de alguien. ¿Y si? Es más amplio. Es más amplio. Somos un tanto peyorativo, ¿no? También, esto nos pasa por juntarnos con esta gente. Sí, ¿no? Solo le falta decir. Sí, ¿no? Es como yo no soy parte de esta bandita inadaptada, ¿no? Eso es. Me metieron a mí. Es la línea Maciel, ¿no, Richard? Es la línea Maciel. Es un comisario Maciel. Borda el clasismo. Total. ¿Qué te parece? Incluso lo llega a decir, pero después de tomar algunas precauciones, algunas prevenciones, en su discurso. Bueno, no, que no se entienda nada, pero también nos juntamos con esta gente. Sí, 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 con estos, con la chuma. Es su defensa. Mirá los elementos que complican a Pérez. Lo recordamos, ¿no? El olor de Loan en la camioneta y en el 4K. El celular que se activó en su campo mientras Loan estaba desaparecido. Los mensajes borrados. Ahí estamos viendo uno por uno. Ahí está el olor, lo que decíamos recién. Tanto en la camioneta como en el auto rojo. Poneme el segundo, por favor. Su celular que se activó en su campo mientras Loan estaba desaparecido. El hecho de que haya borrado mensajes de su celular y de manera profesional. Le mandó mensajes de voz al comisario. Nosotros pusimos algunos. Se encontró sangre en el baúl de la camioneta de Pérez. Nunca se terminó de confirmar si era de... o no. Hasta ahora dijeron es negativa la sangre de la camioneta. No informó su segundo viaje a Chaco, a Resistencia. Eso Nico estaba muy insistente con ese tema. Apareció un bollo en el guardabarros de la camioneta. Y finalmente, laudelina que dijo accidente, pero después dijo no, no era un accidente. Se arrepintió, ¿no? Estos elementos parecen pocos. Son pocos. Son pocos, pero complicaron tanto a Pérez como a Caillaba. Son pocos, pero no hay que olvidar una cosa. Que quien condujo la investigación que llevó a la detención de Pérez y Caillaba es el comisario Walter Maciel, que hoy está preso por encubrimiento, junto al fiscal Juan Carlos Castillo, que insólitamente no está preso. Pero digo, son los que llevan la investigación finalmente, una semana después de la desaparición de Loan, hacia Pérez. Esto tiene un problema para la actual jueza de la causa, que es la jueza federal Cristina Poserpenso, que es quien llevó a los perros a hacer esa identificación de la camioneta y del auto fue el comisario Maciel. Por eso él lo destacó, Maciel, en su indagatoria. Por eso la defensa de Pérez tiene muchas cartas todavía por jugar. La que decidió jugar ya ahora, y por eso decíamos, es un hábil declarante, Pérez en esa declaración donde dice, nosotros no tenemos nada que hablar, somos chivos expiatorios. Fíjense que hay dos clases de gente en todo esto. Sí, sí, totalmente. No se equivocamos a anexarlo. Es lo que es el analete. Pero Pérez también dice, y Richard bien lo sabe, que hay una interna en la familia de Loan. Esto es lo que marca Pérez. Miren que la mamá de Loan se llevaba mal con la abuela Catalina, miren que la abuelina se llevaba mal con el resto de los hermanos. Él da a entender que el papá de Loan estaba alcoholizado en el momento de la desaparición del chiquito. Lo mismo que hace Maciel. O sea, me defiendo, digo que no tengo nada que ver con esa chusma, podríamos decir. Pensando en la forma de hablar que tiene, pero investiga en la familia de Loan. No, no, es tan hábil declarante que acordate que fuimos escuchando audios que casualmente él iba difundiendo y se iban viralizando que él le enviaba primero a sus compañeros del colegio militar. Sí, es verdad. O sea, de distintos audios al comisario Maciel. Cierto, cierto. Y no lo conocía de lo que iba a pasar. Que iba explicando, dando una teoría, abonando una hipótesis y poniéndolo a él en un lugar especial. Ya voy con Pariela, que me está llamando. Presento a Eduardo Serenelini, secretario de Prensa de la Nación. Vamos a estar charlando con él enseguida. Buenas noches. Bienvenido, Eduardo. Está Juliana Santillán, diputada nacional. Pero ahí tienen un nuevo video de la declaración del comisario Maciel. Muy interesante. Esto lo declaró el jueves. Yo no lo había visto. Él declara que la abuela estaba muy fría, que el papá estaba borracho, que la Udelina tardó mucho en hacer la denuncia, que la Udelina es mitómana, que no tiene enemigos, que se siente juzgado por una condena social, que lo torturaron 15 días en la cárcel. Pero hay una parte muy interesante en la que dice que Ramírez y Benítez se desmayaron en la declaración, tartamudeaban y sudaban mucho, queriendo direccionar. Mirá. Un poquito, ¿no? No sabían qué decir con los morarios, los notaban tartamudeando, decir las cosas entre dientes, la sudoración, la respiración, el mirar al piso. Pero lo más temático fue un pequete de mayo de ambos. De ambos se refiere a... A Fidelito. Fidelito y Benítez. Fidelito y Benítez, perdón. Y Benítez, exacto. Fidelito y Benítez. Me voy hablando de cosas que no me quiero olvidar y si me tengo que llegar a la cárcel ahora que sea, me quiero que eso también. Por ejemplo, otra de las cosas que decía en el tema de las prendas del menor que habían encontrado y al lado, que no se olviden, que no se olviden que el comisario fue detenido el 21 de junio del 2024 y mi última actuación como prevector fue el acto de Odo Oroquí. No digo por actuar esas prendas, esas prendas que dieron la dependencia a disposición del fiscal que lo retire y que lo haga porque el comisario estaba detenido que él le mandó a detener. Lo que pasó en el día 21 a la actualidad de la dependencia de las actuaciones, yo no lo sé. Lo digo eso porque es que se dicen tantas cosas. Impresionante cómo le tira el fardo a Ramírez, a Benítez. Este es el comisario Maciel. Sí, que habla de sí mismo en tercera persona. ¿Está Pierri? Ah, me dicen que ya lo tenemos al abogado, ya lo voy a saludar al doctor Miguel Ángel Pierri que va a hablar. Solamente esto, cuando dice el comisario está hablando del mismo. Claro. Claro, está hablando en tercera persona. en tercera persona destaca que la prueba de odorología que es la de los perros en el auto de Pérez y Callaba la hizo él, lo cual puede ser cuestionada por la defensa de Pérez porque él está acusado de encubrimiento, obviamente. Y lo último que digo, Ramírez y Benítez, él dice, se desmayaron. Ramírez y Benítez les dijeron que fueron torturados en la comisaría el 9 de julio. Esto lo denunciaron, no sabemos si la justicia abrió actuaciones, al parecer no, pero ese desmayo podría tener que ver con lo que él mismo hizo. Se lo vamos a preguntar a Pierri, pero está Farella que nos quiere contar algo importante antes de saludar a Miguel Ángel Pierri que habla en exclusividad con nosotros. Sí, Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Sí, sobre la indagatoria de, a ver, de Pérez, lo que me han dicho los investigadores que es perfecta en el sentido de Pérez da una información, se cubre todo el tiempo con datos de con quién estuvo, a quién llamó, la hora, es evidentemente muy armada esa declaración. En comparación con tal vez otras donde hablan de estimaciones, supongo, no me acuerdo, está perfectamente preparada no solamente la de él, sino también la de su mujer y las dos están en la misma sintonía, ¿no? en negar absolutamente todo y de alguna forma cubrirse con algún que otro datito que aportan de a quién llamaron, presentando algún mensaje, a qué policía llamaron avisando de la... Fueron ellos, Caillaba fue la que llamó a un policía avisando de la desaparición de Loan ese 13 de junio, las 15.45, con lo cual dan una información muy detallada, ¿no? Decime una cosa sobre el comisario Maciel que declara mañana, ¿tenés algo para decirnos? Que luego voy a hacer ahora a Pierre que está esperando. Tengo entendido, bueno, el doctor lo va a saber confirmar, que ya fue presentado un pedido de ampliación indagatoria, ahora sí, ante el juzgado, la jueza resuelve, puede declarar en cualquier momento, tal vez no mañana, tal vez el jueves, bueno, el doctor Pierre va a saber confirmar esto, Quedate ahí, Sergio, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches. Gracias, Miguel, gracias por estar. Acá estamos con Rolando, con Manu. ¿Mañana amplía la indagatoria, Maciel? La jueza resolvió adelantar la declaración que en principio habíamos solicitado para el día jueves y va a ser mañana, miércoles, a las 10 de la mañana en el juzgado de Goya. Así que, Mariana, sí que está teniendo contigo, estamos coordinando el vuelo, conseguimos por suerte pasaje, así que mañana a las 8 de la mañana estaremos en Goya. Perfecto. Mañana, 8 de la mañana están en Goya para ampliar. ¿Y qué va a decir? Esto es una novedad total. Sí, novedad absoluta. Pensaba que declarara el jueves. ¿Qué se supone que va a decir? En principio no, 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 pero la jueza entendió bien el día adelantar la declaración, la declaración rompió todo el esquema porque también nosotros hemos salvado la tarjeta para el día jueves que se resolvió a las 19 y 50 del día de la fecha. Perfecto. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, va a aportar un documental que por razones del sujeto de su madre no puedo declarar, un documental que tiene que ver con los tiempos de la declaración, con el tiempo de la investigación, perdón, con el tiempo de la investigación. Ok. Va a ampliar algunas precisiones sobre una camioneta blanca que tuvo que ver que estuvo, o estuvieron buscando de hecho la investigación y ahí nosotros una camioneta blanca que no es ninguna de las que vimos hasta ahora. que pueda tener alguna relación con lo de Bostecío o con Lod al momento de esa pareja. ¿No es la camioneta blanca la de Pérez? ¿Es otra? No, no, no es la camioneta blanca esa, la de Bertón que también es blanca. Había que ser camioneta que se la echó a hacer algún aporte para poder ubicarla. ¿Pero una camioneta que habría estado en qué situación, doctor? Claro, ¿haciendo qué? Bueno, acercando a alguna de las personas que están privadas de la libertad en algún lugar. Acercando a algún, que no es Maciel, obviamente, acercando a alguna de las personas o Benítez o Ramírez o... Algunos de ellos, algunos de ellos. Y doctor, ¿y por qué esto no lo volcó en la investigación en su momento, comisario Maciel? Porque realmente el aporte, Maciel lleva una agenda, actualmente, hoy lleva una agenda muy minuciosa y al revisarla encontró ese dato. Tiene una agenda voluminosa con varios casos de varias investigaciones que llevó a cabo. Si bien el día a día les pudo hacer un aporte de esa agenda, les quedaron algunos elementos que ahora va a poner a disposición. o se le va a hacer la entrega en mano de esa agenda a la jueza para que se la pueda peinar. Ahí en la declaración que vimos del viernes pasado apuntó claramente contra Benítez y contra Ramírez diciendo que estaban muy nerviosos, que tartamudeaban, que se desmayaron. Da la sensación que quiere llevar para ese lado la investigación. Yo no me imagín que la señora ninguna, ¿verdad? Era apunta lo que por sus sentidos y la resolución de la investigación tiene. Ahora, yo escuchaba recién a señor Álvaro que decía Maciel hizo la tenicia de unificado, la brisa la hizo el doctor Rosillo. Lo que hizo Maciel por eso no la hizo Maciel, sino que le hizo un prestigiosísimo perito que es el doctor Rosillo. Lo que hizo Maciel por instrucción escrita que reza la causa fue el secuestro de las prendas. Las prendas quedó casualidad bien que importante es esto. Prendas son casualidad que todos están diciendo que se las encontraron tiradas en la comisaría como si no tiene que desprolijos más bien que las prendas de las tiendas no estaban tiradas. La pericia se resolvió, se terminó a las 20 y 37 del día 21 días y a las 21 ahora sabe qué pasó donde tuvieron a Maciel. Las prendas estaban para ser retiradas y no las pudo devolver. Sí, doctor, yo lo que estaba marcando es que su cliente dice en la indagatoria que hemos leído completamente dice la pericia odorológica se hizo porque yo convoqué a Rosillo que es el experto en perros por supuesto. No, por supuesto porque hay un debate entre el doctor Maciel y Castillo quién va a hacer la pericia y por experiencia profesional sin equivocarse lo refiero a Rosillo que todos conocemos. Sí, está claro pero ahora su cliente está acusado de encubrir a los autores del secuestro de Loan de la sustracción de eso se está defendiendo veremos qué se concluye al final de esta investigación con esta compromisión. Pero que hable de una camioneta blanca que en su momento pudo haber investigado él como jefe policial de la investigación que lo cuente 40 días después de la desaparición de Loan no sé cuánto lo favorece su cliente. Los motivos por los cuales Maciel declaró 40 días después es por la suministra de esto y si le pidió que declare él recibió un consejo anterior de no declarar. Después además se demoró la declaración por Maciel nosotros exigíamos que fuera presencial y usted sabrá y recordá que casi todas fueron telemáticas entonces a partir de que Maciel declaró para nosotros es muy distinta pero además le quiero decir le dije lo de las prendas le dije lo de Rosillo Maciel prácticamente lo que explicó en su declaración lo que declaró para ser más técnico es que trabajó sin dirección con un fiscal que estuvo absolutamente ausente que es el único director del proceso es más cuando muchos de ustedes o la ciudad dicen pero por qué no se contaron los caminos no se cerraban los caminos de inmediato se pidieron solicitud y no se llevó a cabo por qué no se utilizaron los servicios de esta licenciada que vino de Mendoza como un equipo prestigiosísimo para buscar al lugar porque estuvo dos días sentadas esta licenciada legislativa de Maciel sin recibir de fiscal castillo de instrucción para proceder ¿y dónde estaba Maciel cuando desapareció el lugar Miguel? ¿cómo? ¿dónde estaba? la verdad no recuerdo lo que reclamaba es porque él informaron dos horas y media después la verdad que me mentiría si no recuerdo ese pasaje en esas dos horas y media que nadie sabe ¿qué estaba haciendo el comisario? yo no lo sé realmente creo que si lo declaró si lo declaró no lo recuerdo es que no no lo pudo aclarar doctor y es clave lo que le pregunta Johnny porque son las dos horas en las cuales desaparece el OAN donde algunos de los sospechosos no tienen cortada y donde el comisario no estaba en la seccional es que a Maciel lo convocan dos horas y media después sinceramente es más bien aprovechar su pregunta para refrescarlo mañana en la declaración estaría bien y una pregunta más Miguel muchos vecinos no todos muchos vecinos 9 de julio cuentan que el comisario le sacaba fotos a nenes en la escuela ¿por qué hacía eso? es así es efectivamente así ya lo explicó Maciel en base a una resolución del Ministerio de Educación y de la Jefatura de Policía en un programa que le llamamos Policías en la Escuela un programa de Comunitario de Conocimiento todas las policías del 9 de julio y de la provincia recorren los colegios y hacen un acercamiento con la población con la población educativa y le sacan fotos son esas en base a por toda resolución imagino que la jueza en estos momentos y ya me lo hice hoy está evacuando todas las fotos ¿el programa contempla sacarle fotos a los chicos? sí, sí en su actividad escolar sí, ¿cómo que no? ¿es un programa de acercamiento o es un programa que exige sacarle para sacarle fotos perdón es un programa no, no, no es un programa a los chicos es un programa de acercamiento lo que se sacan es fotos con la comunidad educativa sí, básicamente porque debería tener un permiso un permiso firmado por los padres de los chicos para poder sacar a los chicos por eso entiendo que no son fotos individuales de ningún niño sino que serán para la comunidad no, no podría ni grupales ni individuales sino una autorización de los padres está en un programa de acercamiento y que tú ya vas te quiere preguntar algo Sergio Farila y yo tengo dos o tres preguntas más sí, Sergio te está escuchando Miguel sí, doctor yo quería preguntarle si ese dato que va a aportar mañana Maciel de la aparición de una camioneta blanca es una camioneta que está incluso ya judicializada hay una foto que bueno yo no sabía que había llevado uno de los detenidos y que apareció ahí en el camino rural con la justificación de ayudar en la búsqueda ¿es ese mismo vehículo? yo tengo entendido que no es la camioneta de Bertón a ver si usted me ayuda no es la camioneta de Pérez no, no, no es de Bertón no, no es de Bertón y es una camioneta donde aparece en un camino lateral sí y que por dicho es un tercero testigo sabe que acercó a una de las personas ¿a Benítez? ¿a Benítez, no, doctor? ¿sabe que creo que Benítez no quisiera que lo cumpliera Maciel no, no quisiera decirlo porque realmente volví a los secretos de su radio pero puede ser ¿y cuándo se enteró ¿cuándo se enteró Maciel de la existencia de esa camioneta? no, mire estuvo compulsando a notas que tiene voluminosas notas que tiene su agenda a ver, en lugar de detención no es el mejor lugar para estudiar la causa y evidentemente en estos días como ha mejorado de alguna manera su detención se puso a revisar notas y puso conocimiento de algunos elementos que quería poner a la disposición de la justicia la justicia ponderó que eran importantes hoy nosotros estuvimos reunidos con los fiscales de la Argentina a la mañana con el doctor Colombo y balanceando toda esa documental mañana se va a aportar ahí Sergio te quería preguntar algo pero yo te quiero preguntar si para vos el comisario hizo bien la primera parte de la investigación o hizo cosas mal o fue desprolijo como te escuché en alguna declaración bueno a ver si no puedo volver a primero a ver si no hay inocencia en el lugar quizás deba dar alguna explicación sobre algún acto técnico y sobre eso tengamos que no solo se impulsaron la defensa hasta ahí puedo decir ok sobre todo lo relacionado al encuentro con extracción a la Udalina extracción a la Udalina y el botín el botín y Macarena hay toda una situación que es muy importante y que espero que mañana podamos tratar de resolverla porque para mí ahí comienzan las cosas para mí para Pierre y no para la investigación es mi percepción cuando uno como vos también tiene su percepción nosotros creemos que aquí en lo estrictamente profesional no se dan los extremos de la trata pero evidentemente hay un con engaño se llevó a Loba entonces hay que tener en cuenta todos estos escenarios ahora se empiezan a depurar los escenarios los escenarios se empiezan a depurar y se empiezan a achicar Sergio vos le querías preguntar algo o querías decir algo te escuchamos si si a propósito sin mal no escuché que se ha reunido con uno de los fiscales de la Protex con Marcelo Colombo circuló doctor una versión muy fuerte hoy que habría una intención de presentarse como arrepentido y como justamente esos acuerdos se hacen con el Ministerio Público ¿hay la intención de presentarse como imputado colaborador como arrepentido por parte de Marcelo en esta causa? de acuerdo a la valoración que haga la justa del Ministerio Público dentro del programa de Arrepentido hay un ítem que habla del imputado colaborador yo creo que el arrepentido es la apreciación genérica que hacemos todos bueno o sea hay un arma que Marcelo es un imputado eso es un imputado tengo que hacer lo que nosotros pretendemos que si es valorado positivamente pueda ser un imputado colaborador por eso en ese extremo es que solicitamos esta declaración y la razón de lo que planteamos en nuestro escrito es que se adelantó si está en lo que sea ante usted bueno Miguel mañana entonces 8 de la mañana están en Goya es muy importante la palabra del comisario Maciel vamos a estar esperando lo que diga gracias por el tiempo un abrazo un fuerte abrazo y nos pido a la mesa gracias muchas gracias Miguel Ángel Pierri el abogado entonces de Maciel hoy donde apareció un Loan nosotros estábamos con la expectativa no era Loan Peña obviamente pero viste las tres palabras del día fueron hola soy Loan eso durante la tarde era el tema del momento nosotros de verdad estábamos inquietos con esto ahí tenemos la declaración del suboficial del ejército Jesús Ferreira ponela por favor dice se le acercó a mi hijo un nene muy chiquito estuvieron jugando algunos segundos ayudame con estos rolos cuando el chico se va le dijo que su nombre era Loan yo soy el famoso yo soy Loan exactamente ahí lo miré era Loan yo estoy seguro que era Loan dice sí cuenta que se lo lleva un adulto Johnny claro el nene tenía las manitos y su carita sucias volví a mi casa hablé con mi mujer y después de hablar con mi mujer volví a la calle a Lemmy San Martín esto es Comodoro Rivadavia Chubut para ver si había alguna cámara de seguridad efectivamente había ahora vamos a ver la imagen después voy a la policía hago la denuncia esto es una declaración de dos horas de este suboficial del ejército y lamentablemente era otro Loan estábamos todos esperando que sea Loan Peña sí porque se presentó hace un rato nada más el papá de ese chiquito que le dijo al hijo del suboficial yo soy Loan y se llama Loan claro se llama Loan tiene cinco años tiene cinco años se lo exhibió por las dudas llevaron al suboficial Ferreira le mostraron a este hombre con el nene y dijo sí eran ellos lo identificó igual le tomaron una declaración a fondo al suboficial para ratificar todo pero se descartó esta pista que durante 24 horas generó un operativo de la policía federal en Chubut y en Santa Cruz mira lo que fue el operativo más de 700 autos anoche 21 horas poneme por favor Comodoro Rivadavia San Martín y Alem poneme el dibujo para que se entienda todo lo operativo que se había desplegado alrededor de esto Jesús Daniel Ferreira estaba esperando su esposa con su hijo pequeño ahí lo tenés estaba esperando a mi mujer la mujer estaba haciendo unas compras claro él se queda afuera con el chiquito y el nene se pone a jugar con este otro chiquito después de jugar algunos segundos con su hijo el nene habría dicho yo soy Loan yo soy Loan ¿qué pasó después? el hombre que se encontraba con el nene se lo lleva desconociendo al denunciante hacia un destino que se yo no se sabe cuál es ahí está el hombre desconocido se lo llevó se lo llevó un adulto y después hace la denuncia Ferreira se activa el operativo ser rojo pero bueno mostrame la imagen de la cámara de seguridad ahí te das cuenta que el nene no se parece es mucho más corpulento mucho más grandote y hace instante lo que decían ahora vamos a ver la imagen me decían desde Comodoro Rivadavia que la imagen que trascendió no es la del verdadero Loan ahí está la del verdadero Loan que se identificó como tal estoy entrando en un trabalenguas ah tampoco es el otro Loan esta imagen no es tampoco el chiquito que se llama Loan y que no es Loan Peña porque acá se lo ve y es muy grande perdame Manu cierro con esto esta no es la imagen que encontraron la imagen que es chiquito pero de todas formas es falso yo solo quiero decir una cosa sobre esto sí claro es importante que la gente como hizo Ferreira si ve a alguien que parece Loan que dice ser Loan o que le da la sensación de que puede ser Loan que siempre que sea de buena fe no hay ninguna penalidad uno llama de buena fe siempre que sea de buena fe yo hablé con un nene llama Loan hay mucha mala gente se activa una búsqueda da negativo no hay ninguna consecuencia para que hizo la denuncia ¿por qué? porque los investigadores no quieren que esto que ocurrió en Comodoro Rivadavia desaliente a la gente porque este suboficial estaba convencido de que era Loan dijo es Loan se llama Loan tiene 5 años finalmente hizo lo que tenía que hacer ya hubo más de 600 llamados en todo el país con cuestiones similares a esta a la 134 con cuestiones específicas vinculadas a la causa de Loan y con posibles pistas de si apareció Loan o si vio a alguien que por supuesto en cada una de estas en este caso trascendió pero estaban cuidando mucho que no trascenda justamente por esto que dice Rolo se hicieron operativos en cada uno de esos lugares finalmente no se verificó nada pero lo que no quieren es desalentar a la gente que está llamando y mucho a propósito de este caso está muy bien que la gente denuncie pero no se pongan en policía no no obviamente no 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 investigadores claro y demás porque pueden hacerle pasar un mal momento a alguien que no tiene nada que ver con esto ah que es lo que pasó acá decís vos eh si claro este el el papá del pibe estaba ahí si 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 o sea fíjate la construcción entiendo tu punto la cara sucia o la cara sucia estaba sucio estaba que se yo o lo que decís es cuando la gente empieza a ocupar el rol de la policía empieza a no está bien hoy es 23 no si pasado mañana se cumplen 20 años de la desaparición de Fernanda Aguirre ok en Paraná ya nadie se acuerda del caso se acuerda de Fernanda Aguirre no bueno muy bien de esto hubo cientos claro de llamadas y de vistas de Fernanda Aguirre a la fin de hoy Fernanda Aguirre está desaparecida que soy pájaro de maragüeno no no lo que quiero decir es que todas estas cosas ya las vimos ya las vimos hay que hacerlas si hay que hacerlas si hay que hacerlas pero ya las vimos atento está bien porque detrás de una mínima es terrible una mínima una mínima un mínimo rayito de luz que pasa a través de la ventana cerrada y todos nos tiramos ahí para está bien no está mal estamos a hacer cuántos días van hoy son 40 días es la desesperación estamos todos es lo que dice Barbaro estamos todos con buena leche tratando buscando con angustia y se cometen errores lo que marca Richard es correcto que nadie se ponga en policía en investigación privada ahora si ves algo esto fue el nene le dijo hola soy Loan y se llamaba Loan había un nene de 5 años y me dice hola soy Loan encima se llama Loan imaginate que tu hijo que es un nene que está jugando en la plaza con otro viene y te dice el nene que está ahí me dijo que se llamaba Loan claro lo que es mi chiquito primero igual tiene de todo todo este episodio desnudó dos cosas la primera es que la investigación no tiene norte ah no tiene norte claro no digo aparece esto y se tiran de cabeza claro porque no tienen nada como no tienen nada aparece esto y se tiran de cabeza punto uno punto dos están todos los recursos del estado nacional puestos en esclarecer esto por la policía federal a partir de este dato se desplegó en Chubut en Santa Cruz se pusieron a revisar a los pasajeros de colectivos de autos en tres rutas nacionales y no lo pueden encontrar lo cual es desesperante está todo el estado nacional no estamos haciendo algo político está todo el recluse ya que es un estado fuerte el argentino en cuanto a seguridad defensa lo que quiero marcar es Johnny lo mejor que tenemos como país en cuanto a fuerzas de seguridad investigadores está puesto en el caso Loan y ni así lo logran encontrar lo cual es desesperante es desesperante no es un caso como ocurrió en otros o como decía Richard en el caso Fernando Aguirre en Entre Ríos nadie le dio bola en su momento la policía de Entre Ríos hizo un desastre acá está todo lo mejor y todo lo mejor no logra resolver este caso lo venimos haciendo rolo cada vez la investigación es una muestra de impotencia si se apareciera enfocarse más por lo menos por los testimonios las contradicciones las pruebas lo verificable en el encubrimiento que en la propia desaparición de Loan es que a veces se llega a la desaparición a través del encubrimiento muchas veces se llega eso me lo dijiste hoy en el del Ministerio de Seguridad ustedes lo deben tener ya la información los 600 llamados de la gente que vio algo o alguien o escuchó llamó y se comprometió lo más cercano posible pero ese número 600 para que se llame inmediatamente son 600 y es mucho habla de un compromiso y de una impotencia también de la gente con mucha ganada con cautela ahora voy también con nuestros invitados con la parte política pero hoy habló con Paula el cuñado de Victoria Caillava Cristian Bertón que fue allanado ayer también en una muestra que ya están buscando cualquier cosa por la policía federal recordemos los roles mostrame por favor porque esto siempre simplifica ayuda a la gente que se va bien y no tiene por qué Antonio Benítez el tío político de Loan supuesto entregador Laudelina Peña la tía de Loan supuesta entregadora Victoria Caillava la ex secretaria de producción de 9 de julio la supuesta captora Carlos Pérez el ex capitán de Navío de la Armada que recién lo escuchamos el supuesto captor el comisario Maciel supuesto encubridor Mónica Mijapi la supuesta encubridora y Daniel Fierrito Ramírez el supuesto encubridor ¿qué dijo Cristian Bertón? yo no tengo nada que ver no entiendo por qué me allanaron mira ya vimos que tu casa fue allanada sí exactamente ¿cuál fue el motivo que te dieron? no me dieron ningún motivo entraron con la orden nomás me dijeron si podían allanar sí no hay problema pero no me dieron ningún motivo ¿vieron efectivos de la policía federal de sorpresa? ¿te avisaron antes? no en ningún momento me avisaron o sea un allanamiento entonces fue salgo afuera ya me encuentro con el operativo y le abro la portada y le digo que pasen y ahí me muestran la orden de allanamiento que querían revisar el galpón y la casa y eso sí le va a pasar no hay problema ahora ¿qué te vincula a vos con este caso? y todavía no sé Paula no entiendo por qué allanaron mi caso no me dieron ni una explicación voy a hacerte preguntas que tal vez parecen ridículas pero las quiero hacer Cristian ¿estuviste en el almuerzo ese día? no no el 13 de junio ¿no estuviste almorzando en la casa de la abuela Catalina? no ¿fuiste al naranjal? no ¿estuviste en la búsqueda? no tampoco tampoco trabajo en el campo y llego tarde siempre y por eso no me unía a la búsqueda como los otros vecinos ¿cuál es tu relación con María Victoria Caillava o con Carlos Pérez? con ellos ninguno ella era la mujer de mi hermano sí pero hace 20 años ¿se separaron hace 20 años? sí separaron hace 20 años sí ¿se separaron hace 20 años? ¿por qué le hicieron un allanamiento ayer? no lo sé porque escucharon cámaras del crimen no me querés entender no, yo sí escucharon cámaras del crimen y fueron para allá es una suposición pero nosotros no somos los directores del procedimiento una cosa Maciel Maciel si la jueza permite que obtenga obtenga la figura del arrepentido es porque tomó parte en el hecho claro si no no arrepentido digo si no no así que ojo con este acá hay muchos hábiles declarantes y hay muchos hábiles prestidigitadores algunos los acabamos de escuchar recién bien me quedé pensando en lo que dijiste o sea algo tiene que confesar pero yo te doy la aposta para que vos vayas por ahí y lo encuentres el pibe no, no, no yo lo hice o yo participé de esta parte del delito estoy pensando en otros casos varínea para ser imputado perdón la analogía dijo yo llevaba la valija de Lázaro Báez y la sacaba a Uruguay con estos millones algo tiene que decir bueno acá Pierre habló del episodio del botín del nene donde Maciel claramente el episodio del botín querida Cecilia es todo una escena de encubrimiento no es el hecho en sí mismo toda la escena es el encubrimiento no es el hecho en sí mismo no es la desaparición de Lován es lo que vino después es el cónclave de gente que está bien bueno ¿eh? viste estoy aprendiendo como plantar la prueba lo que dice Richard es importante por esto acá uno ve muchas series estadounidenses va gente que declara no es testigo de identidad reservada vos tenés que dar elementos que sirvan para la resolución de la investigación reconociendo tu participación lo que vos conseguís a cambio es una pena reducida no un bueno anda a tu casa por eso Maciel tendría que confesar vos decías el botín pero lo que tendría que decir es ¿quién te dio el botín? Maciel o sea porque el que tuvo el botín en la mano tuvo a Loan en la mano por eso Maciel es tan importante en todo eso yo te dije prestigitador muy chiquitito te dije prestigitador ¿por qué? porque lo que están buscando de parte de la defensa de Maciel es defenderlo y que salga absuelto de todo delito claro no está tratando de decir yo te voy a la verdad si yo estuve ahí porque me dio yo no tengo nada que ver chau no es eso es eso yo revisé las notas y mañana te voy a dar más información para que vos que estás en las nubes de Úbeda este vayas por allá está Eduardo Serenelini lo presento nuevamente secretario de prensa de presidencia de la nación y Juliana Santillán diputada nacional bienvenidos de vuelta gracias quiero ir a la cuestión hoy habló el presidente Alberto Fernández el expresidente yo no yo le digo presidentes como en Estados Unidos americana y dijo se ha instalado la idea de que mi gobierno fue un desastre es una idea es una idea que si se ha instalado la idea que no te va a estar en la cuestión de que mi gobierno es una idea que no te va a estar de que mi gobierno no te va a estar en la cuestión Gracias.